Hace poco más de cuatro horas inició la audiencia de formulación de cargos aquí en la Unidad Judicial Norte en Guayaquil. Es una diligencia por la investigación de presunta asociación ilícita en la compra de insumos médicos en varios hospitales públicos durante la emergencia. En este caso están procesadas 15 personas. La Fiscalía está presentando pruebas que relacionarían a todas ellas en una presunta red ilegal que se beneficiaba o se beneficiaría de contratos en los hospitales públicos, principalmente del Seguro Social. Entre los implicados en esta investigación están los hermanos Bucarán Puley, Gabriela Pazmiño, esposa de uno de ellos también. Además está Javier Jordán Mendoza, dos exfuncionarios del hospital Teodoro Maldonado Carbo del Seguro Social aquí en Guayaquil, entre otras personas. Pero escuchemos lo que dijeron varios de sus abogados brevemente durante un receso hace escasos minutos en esta Unidad Judicial. Porque esto es un delito penado con pena de tres a cinco años. Nosotros entendemos que se debe referir a las compras efectuadas durante la pandemia, más allá de que el proceso de investigación viene de diez años atrás. Entonces, hasta este momento no tenemos como abogados y de lo que la fiscal ha manifestado ningún comentario adicional, porque hasta aquí no hemos encontrado ningún hecho penalmente relevante. El señor en su libre ejercicio profesional no hay nada ilícito y les anticipo. El SRI y la UAF antes de estos temas jamás reportaron movimientos inusuales o injustificados, ni reportaron investigación por defraudación tributaria. Aquí hablemos claro. En esta investigación, por presunta asociación ilícita, también se relaciona a los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla. Se espera que la audiencia se tome varias horas más por la cantidad de procesados y por los argumentos que está exponiendo la fiscalía. Y por tema de aforo, se ha dividido la audiencia en dos salas para darle agilidad a esta diligencia judicial.